La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo presentó ayer la décimo cuarta edición del evento comercial más esperado del año, El Buen Fin, que se llevará a cabo a nivel nacional del 15 al 18 de noviembre y sobre esto vamos a platicar con Octavio de la Torre, presidente de la CONCANACO Servitur. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta al programa. ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Buenos días a todos los que te escuchan. Qué gusto estar contigo siempre. Igualmente, oye, pues ¿qué se puede esperar para esta edición del Buen Fin? Pues muchas sorpresas, fíjate que este Buen Fin estamos convocando a los secretarios de Desarrollo Económico de todo el país que tienen un distintivo de marca a que también suban los productos que se hacen en cada una de sus entidades federativas. De igual manera, este Buen Fin estamos trabajando con el sector de servicios y de turismo para que también se tengan ofertas de distintas vacaciones, de transportación aérea, terrestre. Y en el caso del desarrollo de capital humano, que las universidades, los colegios, los que se dedican a esquemas de capacitación, pues también suban algunos cupones. Este ejercicio es muy interesante porque tú puedes incluso adquirir un servicio. Por ejemplo, en la frontera, en Tijuana, de donde soy, hay consultorios de odontólogos que ponen consultas con descuento. Y esa consulta con descuento no tienes que aplicar en ese fin de semana, la puedes aplicar posteriormente. Pero esto pues obviamente genera economía. Igual que un viaje, o sea, también hay viajes que se ponen con descuentos, que se pueden contratar para fechas posteriores o restaurantes, o, por ejemplo, tus cenas de fin de año. Bueno, también decía Pascal que ahí a que nos escuchen en la radio, también las pautas hay que ponerlas con descuento. Hay que decirles allá al sector de servicios de radio y de televisión que nos ayuden. Y bueno, y en este buen fin, que ya arrancó el anuncio por parte del sector privado, un programa que se crea en Concanaco Servitur y se cede a Economía para que sea a todos y todos los mexicanos, ya hay un portal de registro, Pascal, para los negocios que pueden registrarse hasta el último minuto del 14 de noviembre. Ese portal, el del buen fin punto rg y el del buen fin punto con canaco punto com punto mx, les va a permitir a esos negocios registrarse para participar en la lotería del SAT, pero también les va a permitir mostrar sus promociones y descuentos a través de una aplicación que hizo la organización con Concanaco Servitur, de acuerdo a la geolocalización del consumidor, y ahí van a poder aparecer los negocios que tienen rebajas y descuentos para que puedan los consumidores acercarse a esos negocios que están registrados. Este ejercicio me parece interesante. Y fíjate, algo muy importante, Pascal, en esta ocasión nos atrasamos en el lanzamiento por el cambio de gobierno, pero lanzamos hace unos tres, cuatro días el registro y ya entraron más de 40 mil negocios. Ahorita hay 40 mil negocios registrados. Estamos esperando superar la meta de 190 mil negocios registrados en todo el país. Esto obviamente pues habla de que es un programa que es del gusto de todas y de todos los mexicanos. ¿Cuáles son las cifras de ediciones anteriores? ¿Cuánto ha generado el Buen Fin? Mira, ha venido creciendo el Buen Fin. En esta ocasión estamos esperando nosotros que lleguemos a los 165 mil millones de pesos. Es un estimado que se calcula año con año. Pero fíjate, en el 2022 la cifra que reportó nuestro equipo de economistas fue de 141 mil millones. En el 2023 hubo un crecimiento del 11.5% y llegamos a 150 mil. Y ahora estamos esperando llegar a 165 mil millones. Hay un diferenciador. Yo tengo de presidente 220 días de esta organización, que es una organización que tiene vertebración en 1857 municipios. Uno de los diferenciadores que estamos buscando es que le demos más fortaleza al sector de los servicios, al de turismo y especialmente a lo que decimos nosotros muy mexicano. A esos productos y servicios que se generan a través de los que vivimos aquí y los que formamos parte del folclore en cada localidad. Este programa también lo estamos enfocando con un esquema de responsabilidad social. Estamos convocando al consumidor que consuma en las localidades, en los negocios familiares, en los que forman parte de su comunidad, con la intención de generar economía. Y es un programa que históricamente, Pascal, pues la gente lo espera porque hace compras anticipadas de Navidad y de Reyes Magos. Hay artículos que son del gusto de todas y todos los mexicanos, entre los que destacan los electrónicos, todo lo que tiene que ver con celulares, los electrodomésticos, los zapatos, la ropa. Por supuesto que los juguetes son los artículos que comúnmente son los que más se llegan a adquirir en este proceso del buen fin. Pues vamos a buscar en la organización que no sean los únicos artículos que se estén vendiendo y que se estén consumiendo. Y sí pedirles, Pascal, a los negocios que se registren que sean muy claros en sus rebajas de ofertas, que establezcan las condiciones de manera clara para que no suban para luego bajar. Y que no suban para luego bajar, pero que también te pongan el límite. Mira, yo soy de Tijuana y antes del 2011 cruzaba el Black Friday. Y en Estados Unidos también te ponían un límite y por eso había filas para en el primer minuto entrar corriendo a hacer la compra porque había 10 teles nada más. La intención del problema... Bueno, pues muy importante lo que nos comentas, Octavio, que sea muy exitoso el buen fin y te agradezco mucho estos minutos. Muy amable. Muchísimas gracias, Pascal. Que tengas buen día. Igualmente, Octavio Latorre, presidente de la Concaracos.